Buscaba un sentido de vida aquella noche, veía por última vez al Cameo Soto, entre comillas. Llegó a Estudiantes con esa mística y dije, no, este es el sentido de vida que tengo que tener. Y así fue, que Estudiantes me salvó la vida, siempre digo. ¿Qué fue lo que viste vos en Estudiantes, como para que te cambie tanto, porque estabas en una situación límite? Vi en sí el sentido de pertenencia y esa mística de no darse nunca por vencido. Y luchar hasta el minuto final, minuto 88 y pico, y llegó Lubercio. Tras un centro de arrastrón de calderas, si es que no me equivoco, y el 4-3 fue mágico. Yo siendo hincha del Sporting lloraba mares, pero estaba disfrutando por dentro. Ahí te hiciste de Estudiantes y después armaste una filial de Estudiantes en Perú. Sí, bueno, siempre tuve fe, dije, Estudiantes va a tener que volver a jugar contra el Sporting. Y ese día voy a armar una filial. Y fue así que el 29 de enero, en el repechaje, en el 2009, que Estudiantes termina ganando la Copa de los 50 años, van a jugar a Lima, el cumpleaños de mi vieja. Mis hermanos habían reservado un boliche en el mar para almorzar, y el partido en Lima era a las 3 de la tarde, en la cancha del Sporting. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuánto es la cuota? Juega Estudiantes hoy y yo no voy. A mi vieja la tengo todos los días, pero Estudiantes no. Y me fui a ver Estudiantes. ¿Y cómo fue eso, esa final en Belo Horizonte? Ese partido, me acuerdo que yo tenía dos bengalas, porque yo fui barrista en el Sporting. Yo tenía dos bengalas y salí corriendo con la remera de Estudiantes a festejar, lloraba. Era algo loco porque en el barrio nadie era hincha de Estudiantes, entonces... ¿Y cómo te miraban? ¿Qué decían? No, los vecinos salían, por ahí salía una vecina y yo le daba un beso y ella no entendía nada. O sea, es convencido, o sea, ganábamos la Copa y querías abrazar a alguien. No tenía a nadie a quien abrazar, entonces recién estaba siendo hincha de Estudiantes allá. Primera vez que venís al country de Estudiantes, Juan, ¿qué sentiste? Bueno, fue una experiencia inolvidable para mí. Es la primera vez que vengo, ver el country, la cantidad de personas, la gente que te dice, dale pincha, dale león. Los jugadores mismos, te saludan, buen día. Es raro, ¿no? Porque en Perú casi niños, jóvenes de mi edad, que te saluden, buen día, hola. Pero bueno, cuando estuve ahí entrenando, buen día, hola, cómo estás, y me pareció excelente. Claro, es distinto cuando lo representas en Perú y cuando te vienes acá a Argentina a luchar por tus sueños, ¿no? Porque en Perú como que no, si ves a clubes de Argentina, ellos hablan de Boca, de River, pero uno no se entera de la historia que tienen Estudiantes, la historia tan grande que tienen, ¿no? Llego acá al country y la gente te saluda, te dice, dale, buen día. Tuvimos compañeros, te dicen, dale, Mauri, ¿tú puedes? O no sé, no lo des por vencido, ¿no? Y uno de esos te inspira a dar más, ¿no? De ti. No, al final del año. La gente te saluda, no lo des por venieu. Gracias por ver el video.